Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, las instituciones estamos preocupados por lo que está pasando en nuestro departamento. Esta oleada invernal ha afectado bastante a municipios como Montañita, Puerto Rico, Curillo, Doncello, Milán y algunos más. La diócesis en cabeza de Monseñor está haciendo un trabajo importante con sus párrocos. La gestora social de Florencia está haciendo otro trabajo importante. El defensor del pueblo, el contralor, la gobernación y diferentes instituciones. Vamos a sumarnos de parte nuestra como Andelka también, representante de los alcaldes del Caquetá. Queremos sumarnos para poder entre todos hacer algo más, algo más importante, también de mayor impacto. Queremos hacer algo que se llama baqui social por los damnificados de las inundaciones en el Caquetá. Entonces, es como la propuesta que estamos llevando adelante en este momento y que estamos pensando varias instituciones prácticamente para poder fortalecer ese grupo de familias, esas madres, esos hombres que se han quedado en este momento sin su hogar, que se han quedado prácticamente sin agua y sin alimentación en muchas partes. Alcalde, muchas gracias. Y también estamos con Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo, es el Obispo de la Arqueócesis de Florencia. Monseñor, bienvenido, entre nos. ¿Cómo están trabajando ustedes para articular esa campaña y ya darla a conocer ante la comunidad? Bueno, lo primero es que manifestamos nuestra solidaridad, no solamente con la montañita, sino con los diferentes municipios que han tenido dificultades en estos días por la ola invernal. Después, pues le cuento, esta reunión que hicimos en la tarde se debe a un encuentro que tuvimos ayer con Hernán Flores, el alcalde de Morelia, como presidente de la Asociación de Alcaldes, y nos hemos congregado para mirar, de hecho, qué estamos haciendo. Nosotros, desde el mismo jueves, ya hicimos presencia a través de la Pastoral Social, del Secretariado Nacional de Pastoral Social, desde luego coordinando con el cura párroco de allí, Rubén Darío Ledesma, y con la comunidad. Pero como en las conversaciones siempre hay ideas importantes y grandes y surgen grandes proyectos, pues hemos estado conversando, en lo que ya el señor alcalde mencionaba, de crear en el Caquetá una baqui solidaria, en la que podamos ir mucho más allá y sepamos que como instituciones privadas, sociales, religiosas, como acciones políticas, tenemos que tener un solo sentir, y es la solidaridad. Seguirlos acompañando, pero que podamos hacer un trabajo a largo plazo. Monseñor, ¿cuándo sería el próximo encuentro? Y también para saber cómo se definiría esa campaña. Bueno, este grupo institucional y de voluntarios, haremos una próxima reunión el 31 de mayo, a las 4 de la tarde, y ahí continuaremos mirando ya para hacer la campaña a largo alcance. En lo concreto, en lo concreto, pues los invitamos también para que durante esta semana hagamos presencia en la montañita concretamente y sigamos ayudando. Nosotros como arquidiócesis, ya con los párrocos, estamos haciendo la campaña de domingo a domingo y pues a través de las parroquias pueden hacer su donación concreta. Muchas gracias, Monseñor. Y nuevamente con el alcalde de Morelia, también hay pérdidas puntuales que ustedes quieren, por ejemplo, intervenir con lo que se pueda recoyar con la campaña. Bueno, Juan Pablo, aquí hay un compromiso del Estado, de la Unidad Nacional de Protección del Riesgo, hay un compromiso del departamento y los municipios, hay unas obras de infraestructura que se tienen que arreglar a través de esa responsabilidad que tenemos nosotros como mandatarios y con nuestro ente territorial. Pero hay otras situaciones que, digamos, tienen a largo plazo un impacto también y son aquellas familias que perdieron sus viviendas, que perdieron sus enseres y que perdieron también sus animales. Entonces, parte de ese propósito que estamos haciendo nosotros es identificar, es hacer un censo real y mirar hasta dónde podemos complementar. Aquí no queremos llegar a reemplazar a la función que tiene el Estado directamente, sino es poder solidariamente apoyar a estas familias que han salido damnificadas. Muchas gracias al alcalde y a Monseñor. También les contamos que en esta primera reunión participaron el Contralor Departamental, el Defensor Regional del Pueblo, la Gestora Social del Municipio de Florencia y otras personalidades que se han sumado a esta iniciativa y que seguramente en los próximos días daremos a conocer a través del ente regional y la apoyaremos. Con la cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para el ente regional Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.